Deja de pensar La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un más Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Bailaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan Después de cada noche Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Y si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un más Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Quédate ¿¡A? Y hoy es mi amor Por olvidar que llorar por amor.